Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Kona y hoy vamos a participar en el siguiente evento que se llama Expulsión Extrema Y pues nada chicos, antes de comenzar, denle like, suscríbanse y compartanlo, que ahora sí comenzamos con lo que es el video Bueno, vamos hacia la misión Que se encuentra aquí con Elena Vamos a escapear todo el diálogo, obviamente Listo, con esto ya está, vamos a hablar con Elena Estás bien Bueno, aquí para lo que es el evento, no es con ella, vamos a ir a desafío y vamos a hacer TP Bueno, ya quedó Ahora sí, comienza lo que es el juego, dice aquí Ok, estas bolitas van a evitar a los testeadores y se van a mover en dirección contraria a la que nos acerquemos Ahora dice, los estabilizadores de imagen se verán afectados por movimientos de todos los testeadores O sea, como que van a entender que se puede jugar en multi Dice, aprovecha eso para llevar a tu zona objetivo Todos los estabilizadores de imagen que puedas en el tiempo establecido Aparte de los estabilizadores de imágenes normales También aparecerán estabilizadores de imagen fastuoso Los normales otro gana un punto y los fastuosos 7 puntos Entonces, hay que irnos por esos, ¿no? Dice, en el campo de pruebas aparecerán bonificaciones de este salto Que puede recoger para realizar los saltos extremos Que llegan más alto y más lejos Para la prueba escogerá una zona aleatoria entre 5 opciones Oh, ok Va, está bien creo Bueno, vamos a comenzar A lo que entendí Bueno, no sé si recuerdan, pero bueno A mí me tocó un jueguito Este, bueno, primero que nada Vamos a buscar jugadores Si es multi A lo que entiendo Es como el juego este del hipopótamo No sé si sabían que eran como unas bolitas Tienen que pues Meterlas en su zona, ¿no? Aquí va a ser diferente con cada persona No es de que sea algo escrito Nos van a designar un color Por ejemplo, el mío es la zona roja Y pues bueno Yo Te puedes llevar este Ah, ok, durante el efecto No se puede Bueno, no importa Ya está Ok, aquí lo que vas a hacer tú Es llevar tus borrellitos A la zona de color que te indica A cada personaje O persona, jugador Le va a salir un color diferente Entonces en mi casa es el rojo Así que tengo que empujar los borrellitos Hacia mi zona Pues roja Y ya sería eso Ya no me hacía cuestión de tocar aquí las botas Y empujar a los borrellitos, ¿no? Igual no sé si es como que se puede ayudar a las personas En todo caso de que Les falten borrellitos Por ejemplo, a mí me están metiendo los borrellitos para todos lados Ok, vamos a agarrar estos Estos son los que dan mucho puntaje Entonces, pues Pues nada Está bien, vamos a llevarle al amarillo Ok Ok, ahí está Es demasiado molesto Sí, sí, sí Porque Ok, denme al gordito Denme al gordito No Tengo demasiada mala suerte Ok Esto me pasa por jugar con asiáticos Ah Ok, 15 Ok, que se meten Aquí va uno, aquí va uno, aquí va uno Ah 35 36 Creo que igual sí lo logré Ya está 975 puntos Ok, vamos ahora a esta parte Y pues ya nomás sería eso, ¿no? Es este Estar jugando Dice puntuación total 2000 Así que ya nomás sería cuestión de andar jugando, ¿no? O sea, ahorita por el momento Porque es el día 1 Pues van a habilitarlo En 2000 Pero me imagino que como avancen los días Te lo van a estar habilitando pues un poco más Así que para este Pues realmente no se ocupa Pues otro video Realmente es como se juega Y ya vieron que está súper sencillo Solo es llevar tus borreguitos a tu color Entonces pues ya está Y pues nada chicos Eso es todo por mi parte Espero que esta guía les haya servido Como siempre Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!